El Dr. Amigo, cuida tu salud y la de tu familia. En el mes de acción de gracias, Dr. Amigo Family Clinic agradece a nuestra comunidad hispana su apoyo. Así que nuestra mejor manera de agradecer es proporcionando salud y bienestar. Este mes estaremos regalando más membresías médicas, que te ayudarán a ahorrar mucho dinero en tratamientos y consultas. Comparte nuestro mensaje. No olvides hacer el tag arroba Dr. Amigo Family Clinic. Así sabremos quién eres y será más fácil poder entregarte el premio. El ganador es quien más comparta. ¡Feliz mes de acción de gracias!